Vamos a grabar la congelo. 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 Vamos a grabar. Vamos a grabar la congelo. 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 Chacérame. Vamos a grabar la congelo. gracias por haberse quedado bueno se fue y mañana le vamos a hacer el vídeo yo de mi parte yo hubiera esperado hasta que terminara el envío para ver como él así es saludos a silvia de este piso texas dice william rivas a silvia me mira muchas bendiciones besos a la distancia roberta mal agradecida